¿Cómo estás Gaby? ¿En la televisión? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está lo laboral ahorita? ¿Cómo vas? Yo estoy muy contenta porque pues estamos en el Ángel de Aurora, que quiero invitar a todos ustedes a que no se pierdan el Ángel de Aurora todos los días a las cuatro y media de la tarde por las estrellas, que la verdad es que Cassandra está, que a Raya le gusta el chismecito, le gusta la comunicación como a todos nosotros, como a todos, y pues muy contenta la verdad con este gran proyecto y agradecida con mi producto que es Roy que es una producción hermosa, maravillosa y me siento muy feliz Gaby, octavo mes del 2024, ya estamos avanzaditos, ¿cómo vas en lo laboral? Sabemos que tienes mucho trabajo, ¿qué más proyectos hay para ti ahorita? Pues caprichosas para que ustedes estén al pendiente, tenemos lo de la agrupación, que está increíble, les tenemos una sorpresa y vamos a sacar nuestro próximo tema musical y aparte el podcast, Caprichosos en Pijamas, así que no se lo cuentan Gaby, siempre un gusto, puedo platicar contigo algo más que me desees agregar Muchas gracias, pues nada más, muchas gracias por tu atención, por tu tiempo y pues ahí cuando saquemos la primer canción, pues escúchenla, ¿no? y ayúdenos para la promoción Éxito y enhorabuena, que siga lo mejor para ti Gracias